Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program vídeo tutorial sobre cómo montar una base modular en otro planeta o en otra luna. Bien, lo que vamos a hacer hoy es construir el módulo que nos va a enviar los tres vehículos. Tendremos que mandarlo de uno en uno, pero el módulo tiene que ir y tiene que poder volver. Así que lo primero que vamos a construir es el módulo que va a aterrizar en Minmus y que después va a volver. Esto me da dos mil y pico de Delta V que es más que suficiente para volver a Kerbin de forma sin ningún tipo de problemas. Aquí le ponemos un par de paneles solares, una antena para que tenga comunicación y espacio para tres Kerbal. Ahora vamos con la segunda parte, la segunda parte que es la que va a este. Ahora vamos con la parte que más nos atañe, el problema, que es hacer esto. Porque esto yo lo podría poner, pero no me lo va a dejar. A ver, a ver. Yo lo podría poner, por ejemplo, así. Pero esto no... No, no me convence, no me convence. Yo creo que lo mejor es que... Uff, ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado. Yo creo que sinceramente lo mejor... Sinceramente, ¿eh? Porque aquí no puedo ponerle nada, ¿verdad? Ah, pues sí, puedo ya ponerle algo. Vale, pues si puedo ponerle algo aquí... Bien, 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 bien. Puedo ponerle algo ahí, ¿qué le puedo poner? Pues una cosa así. Así. Entonces yo esto ya lo puedo quitar. Vale, y voy a ponerle también otra cosa más. Ahí. Bien, si no me equivoco... Oh, vaya, parece que me estoy equivocando, sí. A ver, esto... No. Necesito otra cosa. Estos son módulos, no quiero un módulo. Lo que quiero es... Quiero algo... Más gordo. A ver, tengo por aquí... No, este es muy gordo. Esto. Pues no me deja. No me deja. Vale. Vale, pues... Veamos. Le voy a poner esto. Y diréis, ¿por qué le vas a poner eso? Pues para que tenga un control, más o menos, un control... Un control de... Esta parte de aquí, que es la que quiero que se despegue. Quiero que tenga control. Porque quiero mandarlo... Puff, bien lejos. Entonces, para que vaya bien lejos, le voy a poner... Le voy a poner... Le voy a poner aquí... Dos... Dos... No, le voy a poner cuatro. Vale. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le quiero poner ahí? Una batería. Un par de baterías. De estas pequeñitas. Así. Y ahora... Ahora... Voy a empezar a construir... Lo que sería... Nuestro... Módulo. O sea, nuestro módulo. Nuestro coche. Sería algo así. ¿Qué? Esto... Imagino que... Sería... A ver... Esto. Bien. Ahora tendríamos... Que ponerle... Esto. Bien. Un asiento. Un asiento es... Un asiento. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues llevaría... Otro más... Aquí. Tiene... También... Esto. Aquí. Ahora... Le puse... Para que fuera más... Estable... Y las ruedas se colocaran mejor... Le puse... Le puse... Esto. A ver... Si yo le pongo... Dos... Tendría que... Ahora que... Girarlo... Así. Vale. Pues no me vale. No me vale. Tengo que ver la manera... Entonces tendré que ponerlo... Así. ¡Jé! Uno ahí... Y el otro... Así. Y así. Pues yo creo que... Así van bien, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Pues me faltaría... Una batería... Y las ruedas. Nada. Las ruedas... Sabemos que son... Estas. Esto iría al revés. Voy a descargarme un poquito... Para verlo mejor. Vale. Están del revés. A ver... ¿Cómo va? ¿Cómo va esto aquí? Vale. Vale. Ahora sí. Unos ahí... Y... Y otros ahí. Pues... Me faltarían los paneles solares. Paneles solares... Paneles solares... Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Mmm... Aquí. Así. y una batería de... o dos, espérate, porque voy a hacer lo mejor. Así que una batería es muy poquito, ¿eh? Si pongo dos, espérate. Que me pone una de abajo. No. Ya sabes que te digo que quiero que pongas una nada más. Pero la voy a poner debajo. Y la voy a poner... Así. Una ahí. Y la otra ahí. Como aquello es muy planito, pues no voy a tener problemas. Bien. Esto me lleva a un pequeño problema. Esto tendrá que caer. Tendrá que caer. Tendrá que caer de una forma más o menos eficiente. Monopropelente. Por lo tanto... Bueno, esto ya lo puedo borrar. Tendré que ponerle algo de monopropelente. Monopropelente o una cosa así. Una cosa así me parece bien. Y ahora tendré que ponerle también, pues, el RCS. No sé que se lo voy a poner... No sé si lo voy a poner... No sé si lo voy a poner... Bueno, pues... Esto ya más o menos estaría ahora. ¿Qué hacemos para cerrarlo? ¿Qué hacemos para cerrarlo? Pues mirad, le pongo esto aquí, le voy a poner esto para sujetarlo, ¿vale? Ahí, cosa que también voy a hacer, así, y ahora tengo que colocar una cúpula. Esta, muy pequeña, que va a ser. ¿Por qué no me deja? Bien, pues esto es lo que va a aterrizar en Minus. Menudo muerto, tío. Menudo muerto. Ahora aquí tengo que hacer algo pequeño. ¿Una reducción o algo? No lo sé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué voy a hacer aquí. Aquí tengo que poner algo más o menos pequeño. Algo pequeño. Que sería lo que aterrice. A ver, claro. Algo así. Algo así. A ver qué motor tengo yo que pueda aterrizar. Claro, esto... Esto es muy tocho. Yo a esto le pongo paticas y es muy tocho. ¿Ves? Esto es muy, muy tocho. No me vale. Espérate, 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 espérate. Espérate porque a lo mejor se me ocurre que podría ser... No, este es muy gordo. ¿Tiene que ser este? Sí, tiene que ser este. Vale. Pues mirad, mirad lo que voy a hacer. Mirad lo que voy a hacer. Cuatro. ¿Vale? Aquí abajo que voy a poner... Voy a poner un desacoplador. Y ahora aquí. Pues aquí voy a poner... No, esto no. Tiene que ser algo más. Algo más así. Algo más así. Bien. A ver, tengo yo algo que pueda cerrar de forma más fácil. ¡No! ¡Cachis en la mar, tío! ¡Cachis en la mar! ¡Qué rabia me da! Porque claro, ahí ya tendría que poner... O esto... Vale, me valdría. Y le pongo esto. Algo así, ¿no? Algo así. Y aquí ya sí que puedo ponerle unos motorcitos tipo esto. Una burrada de combustible lo que estoy sacando de aquí. Y... ¿Qué más? Y... Cuatro que vayan de aquí. Aquí. ¿Eh? Correcto. Correcto. Ahora. ¿Qué más? Pues quiero patas. Quiero patas. Quiero patas. A ver. Aquí una. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! No me... ¡Ctrl-Z! Y por último... ¡Ay! ¡Ja! Pues ya está. Ya está. Lo que no me gusta es que cada uno mire para un lado, ¿eh? Bueno. Lo dejaremos así. Y que nos volvamos locos luego. Por supuesto, va a haber que protegerlos muchísimo, pero muchísimo. Esto tiene que ir muy, 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 muy bien cogido. Porque fijaos que no tiene ninguna sujeción interior. Así que vamos a ponerle aquí. Y... Y... Le vamos a poner también... Aquí. Esto cuánto delta V me da. Pues lo vamos a ver ahora mismo. ¡Puf! 3.682. Con esto tenemos para ir, para aterrizar y pa, pa, pa. Bueno. La locura. Pues... Ya lo tenemos. Más o menos ya lo tenemos. A ver si yo pongo... Dime que llega. Dime que llega. Llega. Se queda por el camino, pero llega. Vale. 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 Pues vale. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Ahora habrá que ver si funciona o no funciona. Retraído. 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 ¿Qué nos falta aquí? Pues nos falta lo que tiene que hacer que despegue. Y eso... Eso, eso, eso. Lo vamos a sacar ahora mismo. ¿Cómo? Pues primero... Le ponemos aquí... El motor de última etapa. Plus. Y ahora le ponemos... El que nos va a dar el máximo empuje. Que es el que me gusta a mí. ¿Esto va a ser caro? Sí. Pero es lo que vamos a utilizar para poder mandar nuestro cohete a Mimus de forma lo más eficiente posible. A ver cuánto nos da Delta V. Bien. Este también va aquí. Nos da aproximadamente unos 2.500. Nos faltaría unos 1.000. Vamos a ver si lo sacamos con un par de cohetes de estos. Este nos da 341. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Bueno, pues esto ya está. Le damos 2. Colocamos bien. Y bueno. Pues ya está. Hasta aquí ya hemos llegado. Si hay que ponerle, se le pondrían 2 más. Hasta que lleguemos a los 4. Y... Y en principio... Ya está. Con esto supuestamente deberíamos seguir. Pues ya lo dan. Un montón. Nos da un montón. Nos da un montón. Esto nos da 1.500. Estos son 2.000. Casi 3.000. No llegamos. No llegamos. Pero bueno. Pero bueno. No llegamos. Uf. Puf, 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 puf. A ver. Venga. Vamos a ponerle otros 2 más aquí. Bien. Y... Y ya está. Luego los aseguramos un poquito más. Y en el próximo episodio. En el próximo video tutorial. Lo que... Lo mandaremos todo. Y lo montaremos todo. Que eso ya será mucho más rápido y sencillo. Y como... El otro modelo ya lo habéis visto como lo hice. Para mandar lo que es la estación. Las otras dos estaciones van a ir exigiendo. Exactamente. Igual. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado el tutorial. Si le hago alguna pequeña modificación. A los... Al motor. Para que pueda llegar de una forma más eficiente. Pues os lo diré. Y... Nos vemos aquí. En el próximo día. En un nuevo video tutorial de... Kerbal Space Program. Bye, bye. 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 Bye, bye.